Entre las medidas, quiero destacar la entrega de un vale proteico llamado Vale Pollo, que consiste en aumentar de 25 a 50 soles el descuento del Fondo de Inclusión Social Energético para 1,2 millones de familias. A través de este incremento al subsidio ya existente para la compra del balón de gas, haremos que las familias puedan adquirir el pollo, un producto básico de la alimentación diaria. Esto no se ha visto antes en la historia política del Callao y del Perú, que la Presidenta y los Ministros escuchen las necesidades de los alcaldes, y ahora con la fortaleza de lo que es la mancomunidad. Contento de que algunos proyectos ya estén encaminados, y las puertas que nos dicen los diferentes ministerios que están abiertas para los proyectos que tenemos como gobierno local, en este caso el Distrito de Ventanilla. Y la voluntad política que tiene el Poder Ejecutivo a través de nuestra Presidenta de colaborar, de ayudar, de impulsar y de llevar adelante proyectos no solamente de inversión, sino también proyectos de tipo social, es una gran cosa y todos debemos de poner el ojo. Seguimos trabajando por la reactivación económica, garantizando estabilidad y confianza, destrabando y construyendo grandes obras de infraestructura. Al mismo tiempo, promovemos una agenda social inclusiva que mejore las condiciones de vida de nuestra población. ¡Que vive el Callao! ¡Que vive el Perú! ¡Muchas gracias! Presidencia de la República del Perú Compunche Perú, Gobierno del Perú